¿Por qué no jugamos en juego de las llaves? No, Siena, ellos no son así. No jugar, ¿eh? Juegan a eso todo el tiempo. Hay un mundo de placer allá afuera. Es hora de tener nuevas experiencias. Estoy lista. Sería una aventura. Eso es lo que necesitamos. Quiero intentarlo, Oscar. ¿Estás segura de que no te pondrías celosa?